Hoy nos vamos con las cámaras de filmación de rod en vivo y en directo desde La Palma de Veragua, específicamente en El Macano, aquí está Benjamín González en el tema Nuevo Nuevecito de Carnaval, propio de la agrupación El Brisa Montañera Benjamín González nos dice, ¡Yo soy un parrandero! Filmaciones Robles, humildemente, ¡Ay! 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 Dice que es un querido que hace la verdad Me tomo que tarde trago, si para eso hay un trabajo Que yo te coño, que yo te coño Que si te tiras los cabos cuando le toco la puerta Que me reza un rosario al derecho o al revés Que me hago haga cataleta porque soy un carretero Que vas y vas y vas y vas y vas y vas y yo que lo voy a hacer Y me deja la mujer pa' tiempo de cantar mal No importa lo que te coño, que te coño, que te coño Que yo me digo a mi compadre, hoy nos bajamos de parrata Siempre te veo a la gente, dice compas un rey Soy un barranquero y te he desayuado No se podría contarlo, me gusta tirar La caída de mi percita, el paquita de carnaval Soy un barranquero y te he desayuado No se podría contarlo, me gusta tirar La caída de su intercita, el paquita de carnaval Soy un barranquero y te he desayuado ¡Gracias! Música Filmaciones Robles, humildemente ¡Ahí! Filmaciones Robles, humildemente 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 ¡Gracias! 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 Filmaciones Robles Humildemente Ahí Soy un barramero y me gusta irme aro No se puede irme aro, me gusta mirar Las que ya me dicen por si por aquí estoy en Cercamar Soy un barramero y me gusta irme aro No se puede irme aro, me gusta mirar Las que ya me dicen por si te entas que solo corta mal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Sovia! ¡Feliz cumpleaños, Sovia! ¡Aca en el canto! ¡Feliz cumpleaños, Sovia! ¡Te queremos mucho! ¡A la Fundación de Robles! ¡Mi comisario! ¡Ajo! ¡Y padeo семsto! ¡Y padeo de Ana Verde! ¡Una brujita la votöfa! ¡Ajo! ¡Una billita a los hombres! ¡A vos mujeres, no se dejen ganar! ¡Una billita a las mujeres! ¡Y ahora una billita a los hombres! ¡Ahora una billita para la gente de San Juan! ¡Ahora una billita a los hombres! 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 ¡Vamos! ¡Ven, joven! ¡Ven! ¿Y el chiquitín? ¡Ahí! ¡El bebé Adorno! ¡Ahí! ¡Ven, joven! ¡Ven! ¡Ay, ok! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!